Tarta cremosa de plátano, frutos rojos y requesón. Atención a este postre porque es muy resultón y súper sencillo. Ponemos los huevos en el vaso americano, añadimos los plátanos cortados en trozos gruesos y el yogur griego cremoso. Ponemos también la maicena, el azúcar y los frutos rojos congelados. Por último, añadimos un buen requesón de nuestra tierra y la ralladura y el zumo de limón. Trituramos muy fino para obtener una textura sedosa. Vertemos esta mezcla en una olla amplia forrada con papel de horno y horneamos a unos 150 grados durante 30 o 40 minutos. Una vez fría la tarta, la desmoldamos con cuidadín y le quitamos el papel de horno. La clave es que el color de la tarta siga siendo el de los frutos rojos, que no se tueste demasiado. Para emplatar, cortamos rodajas de plátano fresco y las colocamos encima de la tarta. A su lado, una hilera de arándanos y por último, unas frambuesas, unas hojitas de menta y... ¿qué? ¿Es una receta espectacular o no? Pues 10 minutos ha costado hacerla. ¡Animaos!